Música Estoy acá inaugurando este edificio, hace un ratito la Villa de Merlo, inaugurando también un edificio para la Universidad. Ahora en unos minutos vamos a estar recorriendo la circunvalación de la ciudad de San Luis, estamos con la obra del acueducto. Son realmente muchos proyectos, muchas obras que se están concretando y lo importante es que se puedan terminar aquellas obras, aquellos proyectos que fueron una ilusión, que quedaron como en una promesa y en un elefante blanco y que hoy, bueno, por la gestión del rector, del ministro de Educación y de nuestro presidente de la Nación, hoy se puede concretar y hoy esta universidad tiene la calidad de aulas y de laboratorios que se merecían. Inauguramos obras universitarias en el Conurbano Guararense, en San Martín, en Florencio Varela. La semana pasada también estuvimos en Posadas Misiones inaugurando la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Antes, ayer, en Ushuaia, inaugurando el edificio, el primer edificio que tiene la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, hace un rato en Merlo, el primer edificio que tiene la Universidad Nacional de los Comechingones, ahora este edificio, pero tenemos casi 15 edificios más para inaugurar. El lunes inauguramos escuelas, una escuela secundaria en Chaco, otra en Reiones, otra en Río Negro, escuelas técnicas en Corrientes. Estamos recorriendo, nosotros somos muy de recorrer, de hablar, de hablar con los docentes, hablar con las autoridades universitarias. Somos parte del sistema, por tanto, nos sentimos a gusto en el sistema educativo. Todos los chicos de la escuela primaria argentina van a tener libros de lengua y matemática. Nosotros creemos que tenemos que fortalecer muchísimo la enseñanza de lengua y matemática en la escuela primaria. Tenemos que aumentar las horas de clase, por eso estamos trabajando en eso. Tenemos que lograr que los chicos entren antes al sistema educativo. Por tanto, tenemos que garantizar que todos vayan a la sala de cuatro. El que quiere ir a la sala de tres tenga un lugar en los jardines públicos de nuestro país. Por tanto, hay que hacer jardines, hay que formar maestros, maestras. Y hay una clave que se juega en el desarrollo de la Argentina, ¿no? De igualdad, que todos puedan tener acceso antes. En la escuela secundaria es donde más tenemos que mejorar. Y nuestro objetivo para transformar a la Argentina en un país de trabajo y producción, con valor agregado, con incorporación de tecnología, nosotros tenemos que llegar al 30% de la matrícula del nivel secundario en escuelas técnicas. Hay que hacer más escuelas técnicas, hay que vincular la educación secundaria al trabajo, a la producción. Eso requiere inversión, requiere planificaciones. El pueblo argentino no necesita que le expliquemos lo que no podemos hacer. Nosotros tenemos que explicar lo que tenemos que hacer y hacerlo. Hemos firmado la paritaria nacional docente. Si ustedes se acuerdan, buscan en sus archivos, muchas veces la paritaria se firmaba el día anterior o dos días. Diez días antes que empiece el ciclo lectivo, hemos firmado la paritaria nacional, con un aporte muy importante en términos económicos del gobierno nacional, lo cual ayuda a que las provincias puedan resolver su tema, ayuda a que los docentes recuperen su salario. Nosotros tenemos como política que los salarios de los trabajadores y nosotros de los docentes, en la universidad también de los no docentes, no solo no pierdan, sino que recuperen.